Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al ciclo de diálogos urgentes sobre derechos humanos en internet. Hoy vamos a estar charlando sobre géneros y disidencias en internet, particularmente el rol de las disidencias en internet, y tenemos unos, unas y unas grandes compañeros, compañeres que han aportado desde diferentes experiencias a propuestas que hemos llevado a cabo desde Wikimedia Argentina, y nos van a acompañar en esta jornada, en esta entrevista del día de hoy. Conmigo se encuentra Constanza Verón, que es quien va a estar llevando la entrevista y las preguntas, y voy a dar paso a la presentación de nuestros colegas. Por un lado tenemos a Ileana Manucci, periodista y gestora de medios, en pausa, la 10 y periódicas. Tenemos a Rocío Aravena, encargada de educación de Wikimedia Chile, y también es profesora de historia y magíster en investigación y cambio educativo. Y a Lucas Fauno Gutiérrez, periodista, activista LGBT y VIH, editor de audiencias en Agencia Presentes, parte de la Asociación Ciclo Positivo y columnista en Futuroc. Así que muchísimas gracias por participar de este encuentro, y le voy a pasar la palabra a Coti para que inicie con las preguntas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente, y muchas gracias por el tiempo y el espacio que se están haciendo. Y para empezar, digamos, a romper el hielo de esta entrevista, nos interesaba preguntarles acerca de sus recuerdos, ¿no? De sus trayectores. ¿Cuál fue ese primer recuerdo que tienen en mente sobre su participación en internet a la hora de visibilizar los reclamos que llevan adelante? Bueno, cuando estaba pensando un poco, a ver, ¿cuál podría ser el aporte? Y pensaba en esto, de, bueno, ¿cuál es el primer registro que yo tengo de algún tipo de militancia o activismo a través de internet? Es la militancia, el primer registro de militancia que tengo en mi vida, que fue en 2010 cuando se estaba debatiendo la sanción del matrimonio igualitario. En ese momento, bueno, hace diez años yo era bastante más niña, no tenía ninguna experiencia previa de nada que me haya interpelado significativamente como para volcarme a la militancia. Venía también como de una familia donde, bueno, estos conceptos de la apolítica o del mal concepto de lo que significaba la militancia, entonces nunca me había acercado a nada parecido, y claramente todo el debate que se estaba dando en torno a la posible sanción de la ley de matrimonio igualitario me interpeló de una forma que no pude no responder. Y en ese momento yo estaba estudiando comunicación social, y bueno, también fue como un lugar de entrada. Y tengo recuerdos muy claros, que también este año, bueno, los rememoramos mucho, porque es por el aniversario de la sanción de la ley de los diez años, de pasar horas peleando en Facebook, que era en ese momento la red elegida para discutir con quienes estaban en contra de la sanción de la ley, y recuerdo esto, éramos amigos con quienes íbamos a charlas, con quienes teníamos algún otro tipo de militancia fuera de internet, de estar pasándonos noticias y documentos, y avisándonos cuando alguien iba a estar en tele, y de ahí sacar argumentos, anotábamos argumentos para después ir a pelear en Facebook, y para militar eso que estaba sucediendo, y tengo como un recuerdo muy fuerte, que fue muy divertido en algunos sentidos, porque también habíamos apelado a responder con humor muchas cosas que eran absolutamente delirantes. Y nada, creo que en ese momento no teníamos mucha conciencia de la forma articulada en la que estábamos llevando adelante la militancia de eso, y lo puedo ver hoy, digamos, diez años después, y con otra militancia mucho más extendida en el tiempo, pero bueno, me parece que fue súper fundante de los espacios que ocupé después, y de toda la militancia que vino después a ese 2010. Realmente, ¿sabes qué? Te escucho, Ile, y me pongo a pensar mucho que a mí lo que me sucedió, porque nombrás matrimonio igualitario, y yo la gesta de matrimonio igualitario la viví muy de costado, era un momento en mi vida en el cual yo no me involucraba, porque con los años pude comprender que yo medio que lo daba por sentado, como que entendía todo como un proceso orgánico, creo que tiene que ver mucho con que, claro, cuando yo veía o escuchaba en el gobierno, escuchaba a Néstor o a Cristina hablando de sus voluntades políticas, yo me quedaba con eso, con, bueno, hay un presidente y una presidenta que lo están haciendo, no comprendía ni estaba involucrado en los espacios, te diría, antagónicos, antiderechos y demás. Además, mi activismo propiamente comienza cuando me diagnostican VIH positivo, y yo lo comento en Facebook muy livianamente porque pensaba, si yo ya lo digo acá en Facebook, todas las personas con las que yo pueda tener un interés sexoafectivo o demás, ya lo van a leer y listo, me evito la incomodidad del uno a uno, de tener que decirlo acá, y es ahí donde veo una diversidad y una multiplicidad de voces en ese momento en Facebook, diciéndome, no puedo creer que lo digas, wow, qué fuerte, gente escribiéndome yo también, y era como, pará, de todo mi grupo de amigos, siendo que éramos todos LGBTs la mayoría o una gran porción, no había nadie positivo, de repente ahora sí, y empecé a entender que había una invisibilidad con el tema, de que había un tabú, y fue todo un proceso de que quizás que sin Facebook, no sé si hubiese sucedido de la misma manera, porque yo me enrostré con toda la situación VIH, todo ese silencio VIH a mí se me hizo tangible en el ruido, como irónicamente, y es ahí donde comencé a entender, de repente empecé a ir a Casita Brandon, empecé a escuchar a Susie Shock, y empecé, sobre todo en la gesta y en la lucha de personas trans y travestis, empecé a entender un poco más, y a los dos años, cuando es ley de identidad de género, en el Congreso, veo, voy, completamente aguerridamente presente, a acompañar, también a entender eso, a entender, bueno, qué hago yo acá, en ese momento nosotros teníamos un programa de radio, en internet, me acuerdo, con unas amigas, y me acuerdo que fue una plaza mucho menor a la de matrimonio igualitario, que los medios no hablaban de la misma manera, y empecé como a tener esos diálogos de, ah, estoy adentro de un colectivo, pero no es un colectivo homogéneo, si bien se escribe de la misma manera, y las letras tienen la misma tipo, y el mismo tamaño, empezar a entender eso por dentro, pero la verdad, hoy en día, no sé, qué, sin las redes y sin internet, si yo hubiese tomado esa dimensión. Ay, qué bacán escuchar sus experiencias, a mí, bueno, obviamente mi contexto es distinto, quizás los hitos obviamente no son los mismos, y de hecho, no sé, yo estaba como cuando leí esa pregunta, me sentía un poco como entre culpable, y qué tengo que decir yo al respecto, porque primero que todo, así como bien de la experiencia, yo empecé a usar internet súper tarde, en mi casa no hubo conexión estable a internet, igual en harto rato, como de mi adolescencia y más, y luego también, era muy raro, pero yo no tenía redes sociales, recuerdo mucho, o muy patente, en el colegio, que mis compañeres usaban MSN en ese momento, y pasaban cosas, obviamente, en ese entorno, cosas que luego se comentaban, como en el espacio análogo de la sala, etcétera, luego estaba el fotolog, donde pasaban cosas, bueno, unas cosas buenas, otras cosas horrendas, sobre todo en contextos hiper patriarcales, como era el caso de mi curso en el colegio, y yo no tenía fotolog, como que me generaba una cierta angustia ese mundo y esa exposición, y como sacar la voz y decir algo, también me parecía muy extraño, por lo tanto yo, por ejemplo, Facebook tuve recién el 2012, o sea, que yo ya estaba saliendo de la universidad, casi, y en ese sentido, cuando pensaba la pregunta, que creo que mi experiencia es distinta, porque no es una experiencia, por ejemplo, desde la disidencia, que también quería dejar muy claro eso, como de que no hay, creo que, no sé, me conflicto mucho estar hablando de disidencia sin ser parte de esa comunidad, ni de esa trayectoria, ni de esa experiencia, creo que es súper importante marcarlo, porque creo que hay cosas en las que hay que callar también, es como cuando en el feminismo los hombres hetero empiezan a hablar y hablar, y es como ya, pero en este tema quizás tú no hables. Entonces, mi relación con internet, y particularmente con las redes sociales, que creo que pasa harto, era como de padecer esos espacios. O sea, para mí, Facebook, aunque yo no tuviera una cuenta, o antes Fotolog, era algo que me producía mucha angustia, porque sentía que era un espacio de reproducción horrenda, de estereotipos, de merecer violencia patriarcal, es horrible, que yo creo que todos nosotros vivimos en la adolescencia y en la universidad. Y luego un poquito lo que estábamos hablando como atrás, antes de empezar el conversatorio, que es esa angustia que produce el tener una imagen en los entornos digitales, y como alimentarla y de repente conflictuarse de si primero estoy viviendo las cosas y luego estoy hablándolo a través de una X plataforma. Entonces, perdonando todo lo desordenado de mi relato, creo que para algunas, sobre todo pienso mujeres, o también disidencias internet, primero a veces es como un espacio de padecer algo, y de mucho conflicto para luego transformarse en un espacio que seamos capaces de problematizar, y de utilizar y de accionar, y yo creo que en mi caso eso vino mucho más grande, o sea, ya como adulta. Bien, buenísimo, gracias. En relación a esto que ustedes plantean, que creo que los tres fueron por experiencias personales y trayectorias personales desde sus inicios, pero que también tiene que ver con un proceso en el cual ahora estamos involucrados e involucradas e involucrades desde nuestros espacios profesionales, que en muchos casos se cruzan con los activismos también. Bien, ahora viene una pregunta que voy a hacer como bastante amplia, porque entiendo que tiene que ver tanto con una historización que arranca desde lo personal, pero que también involucra un recorrido más profesional, o el que elegimos recorrer desde nuestras trayectorias en lugares donde decidimos estar, ¿sí? como trabajadores y trabajadoras, como activistas, etc. ¿Cómo leen ustedes el rol de las disidencias en Internet? Pero ahora esta pregunta va vinculada desde cómo creen, o cómo también vivieron ustedes, cómo fueron estos colectivos apropiándose de Internet, y en este sentido lo pregunto también, Ro, porque más allá de que vos está perfecto, que no te pares desde el lugar de disidencia, desde Wikimedia Chile trabajan un montón con el colectivo, entonces, ¿cómo creen ustedes? Te lo pregunto de forma plural, pero vas a responder de forma personal también e individual, pensando en cómo se puede abordar diferentes experiencias de trabajo, teniendo en cuenta una historización de cómo los colectivos fueron apropiándose de Internet. Porque no es lo mismo, ustedes bien lo decían, quizás pensar un proyecto que involucre una visibilización a través de diferentes plataformas, con una perspectiva de derechos humanos, hoy, que pensarla hace diez años cuando ahí le contaba la legalización y la lucha por esa legalización. Entonces, quizás, en este sentido, responder pensando esa historización y pensando cómo hoy lo están atravesando desde sus diferentes experiencias. Te pregunto a vos, Ro, pero es abierto al estrés. Sí, sí. Yo pienso que una de las cuestiones que estamos discutiendo más en el presente, dentro de Wikimedia Chile, es el tema de tensionar mucho el lugar del habla. Es decir, nosotras, nosotros como organización, poner en cuestión cuál es nuestro lugar como voz en el trabajo con disidencias y en general con diferentes comunidades. En ese sentido, me parece que una cuestión relevante, que quizás antes estaba como medio difuso, es a quién le corresponde el habla, y yo creo que el habla le corresponde a los sujetes de determinadas comunidades, en este caso, de las disidencias. Por lo tanto, en ese sentido, la manera en que nosotras comprendemos nuestro trabajo con disidencias tiene que ver desde un rol de facilitar. Facilitar, en este caso, las herramientas que pueden tener los distintos proyectos Wikimedia, facilitar los espacios para que se puedan socializar esas herramientas, y acompañar en el proceso de trabajo dentro de entornos tecnológicos, como puede ser principalmente Wikipedia. Esa es la perspectiva que nosotras hemos ido discutiendo, y es la perspectiva que nos hace más sentido. Otra cosa respecto al tema de la historicidad, también me parece relevante lo que empezamos a ver cuando empezamos a trabajar con OTD, era el tema del territorio y de cómo eso también constituye la historicidad de las distintas comunidades. Es decir, una cosa es hablar de disidencia, muy en términos generales, y otra cosa es hablar de disidencia en América Latina, o de hablar de disidencia en el contexto chileno, ecuatoriano, en el que sea, pero de estos territorios. Porque me parece que algo fundamental que quizás ahora se está, quizás está tomando más fuerza con los movimientos más decoloniales, es poder tensionar esa perspectiva histórica que se había asentado de la disidencia europea, muchas veces muy blanqueada. Entonces, un poco esa ha sido como nuestra reflexión o nuestro posicionamiento, pero posicionamiento que se dio a partir de la experiencia de trabajo con, en este caso, con OTD, no era algo que pensáramos, al menos como equipo, antes. Eso. Yo, permiso. Sí, totalmente lo que me sucede con, cuando hablamos, por ejemplo, de disidencias, incluso cuando hablamos del colectivo LGBTQ+, a veces me preocupa pensar que ahí englobamos a todo. Porque, por ejemplo, si hablamos de nuestro rol como disidencias en las redes sociales y demás, hay que entender, y creo que está muy claro, quiénes tenemos más acceso a las redes, quiénes tenemos acceso a las herramientas, quiénes tenemos acceso a los conocimientos, no solo del uso, sino de cómo usarlo, con quién, con quién tenemos las conexiones. Digo, yo como persona VIH positiva, miro para atrás y comprendo también de que no es casual de que yo tenga una voz dentro del VIH. ¿Por qué? Porque soy puto, entonces las personas no puto me escucharán sin la preocupación de que ellas tengan algo que ver, entonces se acercan más amablemente a mi discurso de puto con VIH, porque soy leído como hombre por ellas. Entonces, luego no soy leído como hombre para quienes vienen y me violentan, porque me atacan por no ser ese hombre patriarcal que se espera. Entonces, pero sigo teniendo esa lectura de, ah, es un varón, sigo teniendo una piel blanca, sigo teniendo unos ojos verdes, sigo teniendo palabritas complejas y una manera de decirlo. Entonces, yo no puedo decirme disidencia empatado a la experiencia o al recorrido de una persona trans, de una persona transmigrante, de una persona no binaria que está a cierta distancia de la capital. Entonces, me parece que eso es súper, por un lado, ese recorrido incluso dentro de nuestro sudaquismo, dentro de nuestra Sudamérica, dentro de nuestra Argentina y demás. Digo, esto para mí es como una mamushka, o sea, vamos todo el tiempo, todo el tiempo quitando. Y creo que nuestro rol, si bien obviamente es el de facilitadores, el de nexo, el de, bueno, yo tengo este espacio, comparto esta voz, traigo esto, y no solamente comparto esta voz, comparto esta herramienta. Por ejemplo, esta semana veía un documental de personas transmigrantes en Centroamérica. Y bueno, el documental termina dando contactos para poder ayudar, para poder ser parte, pero por eso me parece muy importante que no solo jerarquicemos los roles y los momentos y las voces, esto que decíamos de, a ver, un varón. No, varón, vos no vas a llevar la marcha 8 de marzo, vos no vas a estar... Pero vos tenés que estar ahí, callado y en el lugar que te corresponde, o articulando de la manera que te corresponde. Porque cuando se nos dice, o cuando se dice, che, no es acá, no es acá de esta manera. Porque tenemos que estar todas, todos y todos. Yo recuerdo el año pasado, cuando teníamos que cortar la Avenida 9 de Julio, frente al entonces Secretaría de Salud, ahora Ministerio de Salud, y estábamos cortando la calle porque faltaba medicación, yo no sé si las personas que estaban conmigo también eran BH positivas o no, pero en ese momento lo eran. En ese momento lo eran. Y esas personas entendían que su rol ahí era ayudar en cortar la calle, evitar de que la policía nos pegue, estar atentas con sus celulares a filmar, si había violencia policial. Digo, pero tienen que estar. Porque si no hay como... Siento que hay muchas veces como en esto de decir, bueno, es tu lucha, yo te cedo el lugar. Sí, me vas a ceder el lugar, pero te vas a quedar acá. O sea, vas a ceder este lugar, pero nos corresponde este otro lugar. Porque si no, siento que hay también como una cierta impunidad benevolente, como de, no, bueno, yo como no soy una persona racializada, y entonces eso es muy complejo. Yo por eso siempre reivindico que las salidas es entre todes. O no. Porque si no, y es ahí donde valoro tanto las redes. Si dejemos y hay red, no nos caemos. Y yo venía pensando en esto de la historización, y me parece que es retomar, bueno, esto que venían diciendo Lucas y Rocío, hemos ido complejizando, ¿no? Me parece, en todo sentido, vivimos complejizando el pensamiento, el lenguaje, las redes mismas. Entonces, nada, me parece que también tiene que ver con esto que dice Lucas, digamos, de cómo también nos interpelan cosas que nos suceden, y que quizás no nos afectan directamente, pero sobre las cuales tenemos una responsabilidad, ¿no? Si no es esto, digamos, bueno, no, yo de trans y de traos no hablo, o ahí no me meto, porque yo no soy, porque yo no pertenezco, entonces, nada, está como esta cosa de, bueno, entonces, ¿quién, digamos? Y justo me pasaba estos días, de que creo que hoy se cumple el, cumpliría años Cris Miró, que fue la primera traba visible en nuestra televisión argentina, y yo realmente los recuerdos que tengo de ella era de, bueno, de esto era, ¿no? Humor, era ver a ese que estaba ahí, que era todo, era ver esta risa por atrás porque este era un varón vestido de mujer, y hoy podemos ver eso hacia atrás y reivindicarla como la figura central que fue para un movimiento y para una visibilización, y cómo hoy podemos retomar estas luchas y estos símbolos para complejizar las luchas que venimos dando y que, al fin y al cabo, están todas entrelazadas, digamos, pensar un feminismo sin las trabas, sin las trans, pensar un feminismo donde no se cruce la clase, esto que hablaba Rocío, de los territorios, me parece que no son luchas que pueden ir por caminos totalmente separados, y que es, me parece que en esto de pensar la historización está bueno pensarlas y verlas como hoy podemos empezar a cruzarlas y a tomarlas como una misma línea de acción, aunque tengan todas sus complejidades, porque tampoco la vamos a homogeneizar, porque claramente no es lo mismo en la situación que viven hoy, por ejemplo, en nuestras compañeras tránsitas, que las que vivimos, las lesbianas, blancas, y con cierto aire paqui, a la que vive un puto o una marica, y un gay pobre en un barrio de Santa Fe o del Conurbano. Entonces me parece que es importante pensarnos cómo todas estas luchas, y más cuando estamos hablando de derechos humanos, nos implican a todos. También, perdón, algo que quería agregar, escuchando, y me pasó lo mismo, se comenta la compa, cuando hablamos de Cris Miró, Cris Miró fue la primera persona trans en encabezar un espectáculo teatral de teatro de revista icónico, como era el del Maipo, y buscar material de ella, es buscar los chistes patriarcales, transodiantes y demás de los programas de los noventa, que si bien hoy no sucederían, yo cuando lo veía pensaba, si yo le quiero compartir la memoria de Cris Miró a alguien que no la conoce, se va a encontrar con esto. Entonces para mí los territorios digitales también son una venganza. El territorio digital es nuestra venganza, es nuestra reivindicación, es nuestra cápsula del tiempo, es nuestra revancha. Hace dos semanas falleció César Sigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, y con él se van un montón de historias que no le hemos preguntado. Una semana antes falleció Alicia K, creadora del lesbiátrico Sueños de Mariposa, que también, súper invisibilizada, súper olvidada, murió prácticamente en situación de calle. Entonces, los territorios digitales tienen que servirnos para retomar esas memorias, para perpetuar esos caminos. Hace varios años también falleció Maite Amaya, una gran activista travesti cordobesa, y sin embargo hay unos videos en YouTube de una entrevista que le hacían a ella para llegar a otra persona, y tenemos una hora y media de Maite Amaya dando una clase magistral, no sé, de humanidad, de activismo, de reflexión. Entonces, sobre esas muertes, sobre esas invisibilizaciones, porque si se nos asesina constantemente a las personas LGBT+, a las personas VIH positivas, y cuando digo asesinar, hablo de asesinatos físicos de nuestros cuerpos, pero también de anticidios de nuestras identidades, cuando no podemos ser, cuando no podemos hablar, cuando no podemos existir, o se asesina nuestra identidad. Creo que las redes y los medios, y obviamente en este caso las redes informáticas y más, son esa venganza, son ese perpetuar, son ese compartirnos. Roberto Jauregui no tenía un perfil de Wiki, y lo hicimos con Wikimedia Argentina, con Ciclo Positivo, y fue la primera persona VIH positiva visible. O sea, las muertes de las personas por causas relacionadas al VIH y al SIDA, yo, a título totalmente personal, lo considero un crimen de odio, porque VIH, hasta que no le tocó los huevos a un hombre blanco, cis, hétero, clase media alta, no se buscó una respuesta. No pueden hablar ahora cuando salen a decir, ah, como COVID parecido a VIH, no. Porque la diferencia es muy grande, porque acá hubo una respuesta internacional, hubo una respuesta global. Cuando nos moríamos los putos, cuando nos moríamos los trolos, cuando se morían las trabas, las personas que usaban inyectables, las promiscuas, promiscuidades, era un castigo divino, era algo, un mensaje a toda la sociedad. Y bueno, a través de las redes sociales, a través de estas herramientas, también, yo creo que hay una venganza, una venganza poética, una venganza identitaria, y está esto, ¿no? El poder compartirle a alguien que llega al activismo, no importa qué sea, o cómo lo esté atravesando, o cómo esté pudiendo atravesar su identidad, porque al final del día cada uno lo hace como puede, no sé si como quisiera, y poder decir, bueno, este es nuestro legado, esta es nuestra historia, y ya les digo, con estas muertes tan recientes, también falleció hace muy poco, Carla Pericles, una gran activista trans del archivo de la memoria trans argentina, y estoy en un momento en el cual pienso, che, o sea, no, yo me niego, me niego totalmente, porque si bien considero que la única muerte es el olvido, me niego a que se vayan, me niego a ser borradas, borrados y borrades, como la historia, heterosis, patriarcal, machista, ha querido hacerlo históricamente. Gracias, la verdad que es sumamente interesante todo lo que plantean, me quedo con algo que creo que repitieron los tres, que es esta cuestión de hacer las demandas parte de la sociedad, ¿no? Como esta idea de no fragmentar, que realmente el reclamo que se está levantando no sea solo de un grupo, sino que la sociedad lo tome en sus manos y lo haga parte de las reivindicaciones que queremos como sociedad, ¿no? Es como, bueno, esta es la sociedad que queremos construir a futuro, sí, heteros, trabas, todos juntes, y creo que ese mensaje es sumamente importante, ¿no? Pero bueno, para seguir un poco adelante y para pensar un poco su activismo también en internet y sus formas de trabajar, queríamos consultarles acerca de, bueno, ¿qué es lo que tienen en cuenta a la hora de pensar estrategias o a la hora de trabajar con internet? ¿A través de qué plataformas? ¿Qué cuidados consideran que son importantes tener? ¿Cómo, digamos, generan esas redes que también mencionaba un poco Lucas anteriormente y decía, bueno, si estamos en red no nos caemos, ¿no? Si contamos con esas aliades claves somos parte de una cadena mucho más grande y que hace que se sostengan. Entonces, preguntarles a través de qué plataformas, a través de qué medios de internet consideran ustedes su activismo y qué actividades llevan adelante en estos espacios. Bueno, yo soy periodista y, bueno, en este momento ejerzo el oficio en tres medios acá en la ciudad de Santa Fe, que son tres medios cooperativos, autogestivos, uno es el periódico Pausa, que tiene ya 12 años, tiene edición papel, edición web, la 10, que es un portal de fútbol femenino y feminista, que lo fundamos en el 2018, y periódicas, que es un portal también donde, de abordaje de, claramente, desde la perspectiva de género, que nació en 2019, y que lo fundamos 20 mujeres lesbianas, y hoy podemos decir que somos el único medio de la región que tiene una compañera trans, lo cual para nosotros es un orgullo total poder sumar a Vicky, que aparte es una militante muy grosa, será presidenta de la nación en algún momento, como lo soñó Roana, así que, bueno, nada, los tres medios tienen claramente perspectiva de género, de derechos humanos, hay tipos de abordajes que no se discuten, sabemos lo que pensamos este 24 de marzo, sabemos lo que pensamos respecto del aborto, sabemos lo que pensamos de, bueno, en su momento, digamos, del matrimonio igualitario, por ejemplo, Pausa nace en el 2008 y en ese año ya puso en tapa una discusión que se estaba dando en Santa Fe, que era la unión civil, ¿no?, previo al matrimonio igualitario, y lo puso en tapa en un momento en que en Santa Fe todavía caminaba por las calles de Storni, que era un arzobispo que tenía denuncias de abuso, y era totalmente cubierto todavía por los grandes medios de la ciudad, y vino un pequeño medio a irrumpir y a decir otra cosa. Entonces, digamos, desde ahí, marcando eso, estos otros medios tienen una línea muy clara de lo que piensan y del tipo de comunicación que queremos hacer y de las voces que queremos incluir ahí. Yo cuando empecé empecé a hacer periodismo en el 2011, en pausa, y hoy cuando tengo que hablar de algún tema que tenga que ver con, por ejemplo, con el colectivo Transitada, directamente ofrezco la nota a una compañera. Digo, es esto de dar la voz y que hace diez años atrás quizás no encontrábamos a quién, no conocíamos, no sabíamos, porque siempre estuvieron con las compañeras, por supuesto, y hoy eso lo podemos hacer y entendemos que tiene que ser así. Entonces, nada, me parece que, digo, yo pienso estos medios, yo nunca trabajé en un medio tradicional de comunicación, en un medio hegemónico donde sufriera discriminación o donde me bajaron una línea que a mí no me interesaba, entonces me considero un poco una privilegiada en el lugar en el que hago periodismo desde siempre, y creo que ese periodismo tiene que ser transformador. Entonces, a partir de ahí, las redes que se tejen son siempre con las organizaciones que trabajan en ese sentido, que trabajan en territorio, que trabajan con perspectivas de derechos humanos, y bueno, y las plataformas se han ido ampliando, digamos, estos tres medios tienen sus páginas web y sus redes sociales, y también, bueno, esto de pensar que los mensajes pegan distinto también según en qué red estamos hablando, y llegan a distintas personas, ¿no? Facebook hoy es como un lugar donde está mi mamá y mis tías, y entonces los mensajes tienen otra, una llegada distinta, y generan una repercusión distinta a las discusiones que podemos dar en Twitter o en Instagram que quizás es mucho más amable. Pero bueno, nada, esto, digamos, las vinculaciones por lo menos que podemos hacer desde esos lugares con la idea que tenemos del periodismo y de la comunicación como un derecho humano, siempre es con organizaciones y con colectivos que estén trabajando en ese mismo sentido. Yo me quedé pensando un poco, perdón que retomenla como de la pregunta anterior, pero a partir de lo que decía Ile, en el tema de el habla, del lugar del habla que corresponde a diferentes sujetos, sujetas, sujetas y comunidades, y también de las redes, porque si bien yo pienso que obviamente hay, mientras mejor nos podamos articular y mientras más seamos en las diferentes demandas y mientras más apañen nos demos entre las distintas comunidades, sobre todo si lo estamos pensando en cuestiones de derechos humanos, es más, o sea, suma, pero también pensaba que un poco el cambio que yo he visto, al menos acá en lo que he visto en Chile y particularmente en Santiago, que es de donde es mi experiencia, ha habido como un poco un cambio a través de los últimos diez años, yo diría, en quienes usan ese derecho a la voz, porque por ejemplo yo recuerdo en la universidad hace no tanto tiempo tampoco, el día de la mujer el discurso en la asamblea lo daba un hombre heterosexual, y hablaba de la compañera y la compañera que hay que tener al lado y todo el tema y súper de izquierda y genial, pero creo que lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es que se ha ido complejizando un poco eso, o sea, poder entender que no hay que tapar a otros o a otres cuando estamos hablando sobre todo de demandas de comunidades que han sido históricamente invisibilizadas. Misma discusión se ha dado un poco en términos de clase en el feminismo, o sea, una cuestión que se está hablando ahora es por qué siempre las mujeres feministas a quienes se les da tribuna vienen de una determinada clase social, de determinados privilegios, de una determinada experiencia, y hemos tenido con amigas así como discusiones muy acaloradas porque yo creo que el tema es muy complejo, es como, no sé, yo tengo desde amigas que consideran que efectivamente la juta que no me acuerdo cómo le dicen en Buenos Aires, las chetas, puede ser, como las de clase alta, tienen que callarse en ese momento y dejar paso a que otras personas hablen desde otras experiencias y que por lo tanto esas experiencias se visibilicen, se legitimen, se levanten. Dentro de ese argumento para mí es como, no, quizás no se tienen que callar, pero sí habría que distribuir y democratizar mucho mejor los espacios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Wikimedia, que es donde yo trabajo y por lo tanto en la plataforma sería Wikipedia, yo creo que un buen ejemplo es si vamos a trabajar en este caso con OKD, con el objetivo de poder generar contenido, generar visibilización, etcétera, que ese artículo sobre una persona trans, luchadora, que nunca se le ha dado una visibilización, no lo escriba yo, o no lo escriba Patricia, sino que lo escriba alguien de la comunidad. Porque me parece que de lo contrario, al menos como yo lo veo, se sigue reproduciendo un poco el hecho de que otros hablen, y que siempre esos otros o esas otras que hablamos somos personas que hemos sido parte de una historia de muchos privilegios. Por lo tanto me quedó dando vuelta a lo que decía Lucas e Ile, que quizás la cosa tiene que ver con armar redes, porque tampoco obviamente la idea es como, no, bueno, sálvate el pellejo tú, habla tú, ahí lo verás, yo ya te facilité la herramienta o la capacitación de cómo editar un artículo, sino que más bien creo que tiene que ver con las redes que estamos armando para que, como decía Ile, ahora sí tengamos a una persona trans que sí pueda escribir el artículo que quizás antes escribía cualquier otra persona. Entonces creo que en ese sentido la configuración o el tejido de redes entre distintas comunidades es una cuestión fundamental cuando pensamos en internet y en cómo hablar de disidencias y todo lo demás. Hay una cuestión que quería sumar es que me parece sumamente interesante que es algo que también trabaja mucho Luli que es este tema de el poder de la palabra que vos decías, ¿no? O sea, vos también podés expresar lo que pasa, vos también podés contar tu historia y algo que también había dicho vos de WikimediaChill la semana pasada es, bueno, Wikipedia se transformó en una herramienta donde la historia la cuentan no los vencedores sino nosotros mismos. O sea, en ese sentido creo que hay una potencialidad sumamente interesante de poder, digamos, hacerse con este espacio y poder contar la historia desde otras perspectivas, desde otros lados, desde otras vivencias, que es un poco también lo que venían hablando, ¿no? De poder rescatar todas estas voces, de incluirlas, y al mismo tiempo lo que decía Lucas que a mí me quedó resonando, que es no olvidar, ¿no? tener un espacio donde construir una memoria para el hoy pero para el mañana, ¿no? Como este espacio de protección y de guardado de un relato que viene construido de manera colaborativa, que viene construido de manera, con un montón de obstáculos que después podemos discutir, pero que tiene una posibilidad muy grande que es el relato desde desde el territorio, ¿no? Y eso creo que es sumamente interesante. Perdón, Lucas, te corté. No, no, por favor, para nada, pero además me parece muy importante que esto decís porque, por ejemplo, nuestras memorias se han narrado siempre, creo que como puto, como persona viviendo con VIH, como persona que me ha alejado de la norma, sin embargo, bastante yegua de Troya, ¿no? porque todavía sigo haciéndome leer varón y sigo haciéndome leer normal por lo que implica la norma para poder meterme y subirme, no sé, a un escenario de una charla TED a decir holis, bueno, o sea, y tiene que ver, por eso también reivindico mucho la idea de yegua de Troya, lo mismo que, nada, hoy en día la comunicación periodística para mí dejó de ser lo que yo consideraba de pequeño, de hecho, a mí, yo nunca estudié periodismo y en una entrevista, me acuerdo en 2012, Diego Trelotora para Página 12 me dice, bueno, ¿cuánto haces de esos periodistas? le digo, no, yo no soy periodista, me dice, pero tenés programa de radio, escribís para el diario, escribís para las webs, ah, yo devine periodista, me decía, en algún momento periodista performático, porque tiene que ver con esto, con pensar cómo logro yo de hacerte llegar esta información, me acuerdo cuando trabajaba en BuzzFeed, yo hacía notas de, por ejemplo, 21 reacciones que tuve cuando me dieron mi diagnóstico de VIH positivo, y los comentarios de la gente eran como, che, yo no sé si ofenderme, si reírme, no sé qué hacer con esto, y era como, ¿sabes qué? no me importa, vos estás hablando ahora de VIH, estás acá dialogando el tema conmigo, estás preguntándote, estás viendo, yo subiéndome a una charla TED, todo blanco, hola, ¿cómo están? ah, miren, un dibujo, ah, y de repente, ¿por qué no conocen a nadie viviendo con VIH? esto no es rarísimo, y creo que es ahí donde también nos encontramos cuando uno dice, cuando uno, cuando hablan de privilegios, yo me repienso cuando hablan de privilegios, yo, si bien tengo un montón de privilegios, yo creo que tengo más derechos básicos cubiertos que privilegios, porque yo no podría jamás considerar un privilegio ni mi casa, ni mi estudio, ni mi comida diaria, ni mis amigos, ni mi tiempo de esparcimiento, porque tanto mis amistades como mi tiempo de esparcimiento son derechos básicos humanos, derecho a que me quieran por como soy, que me aprecien por como soy, derecho a poder rascarme el culo como quiero, derecho a poder tener el objeto material que quiero, porque si no, es como siempre, ¿no? Siento que el capitalismo más recalcitrante meritocratamente construye un montón de objetos pensando de que solamente le corresponden a las privilegiadas castas, no, es mi derecho básico, o sea, es mi derecho básico todo esto, y creo que cuando uno lo marca tenemos que aprender a no ser el meme de Spider-Man, porque si no de repente estamos entre todas nosotras, las abyecciones, las disidencias, las izquierdas, las fugas, como querramos decirle, siempre vamos a estar un poquito a la izquierda de algún poder o de algo, y tenemos que, me parece, que asumir ese diálogo, asumir nuestras contradicciones, entender lo que está mal, porque si no yo hubiese esperado, ¿saben qué? Una presidenta, una presidenta marica que apruebe el matrimonio igualitario, no, el matrimonio igualitario lo firmó una presidenta heterocista, y tiene que ver con, bueno, a quién escuchó, con quién artículo, dónde estaba, y demás, entonces, eso no quita que los gobiernos y los estados tengan una mirada totalmente cispatriarcal, machista, y demás, sin lugar a duda, bueno, dialoguémoslo, pero no te voy a ir a cancelar, no te voy a ir a decir, bueno, bye, bye Cristina, mujer hétero, es como, no, ¿qué? ¿qué? O sea, no, tenemos que dialogarlo y tenemos que también abrazar nuestras contradicciones, a mí más de una vez se me ha dicho, ah, bueno, pero, vos porque sos un cheto privilegiado y podés hablar de VIH y es como, primero no conocen mis situaciones y tampoco tengo por qué contárselas, pero digo, ¿qué? Entonces, todo lo que yo he hecho ya no vale. Ahora, por otro lado, sí me tengo que hacer cargo y sí tengo que saber quién soy y sí tengo que reconocer, sin lugar a duda, pero no por, no para rendir cuentas, no para ir a negociar coherentemente, sino para saber mi lugar en el mundo, también por mí, también por entender quién soy, que también, creo que, que tanto activistas y demás, hay un momento en el que es como, bueno, ¿quién soy yo? Porque yo no soy el VIH, yo no soy el ser puto, bueno, ¿quién soy yo en mis contradicciones y demás? Pero digo, si no entablamos estos diálogos, estamos siempre cancelando al más privilegiado. La otra vez, por ejemplo, hablaba con un grupo de artivistas y justo hablábamos de dos colectivos de porno, de porno artivista. Y unos me decían, no, bueno, porque estos otros son como unos chetos, ¿cómo es que le dicen Ro en Chile? ¿Wicos? Wicos, como claro, como unos wicos, como en España sería como unos pijos. Sí. Me decía, como estos son unos pijos, unos chetos, y le digo, chiquis, sin lugar a duda, son eso, desde nuestro punto de vista. Pero ¿sabés qué? Si lo ves desde la derecha, si lo ves desde los lugares hegemónicos, si lo ves desde los lugares mainstream, son lo más recalcitrante y lo más abyecto y lo más fuga. Ahora, que tengamos esos puntos de vista no es para exonerar a nadie, no es para considerar a nadie impune, no es para, oh bueno, listo, dar por alto, no, es para saber, o sea, con qué estamos dialogando, porque si no, se construyen los diálogos siempre en antagonismo. Sabemos quién nos somos, sabemos a quién nos odiamos, sabemos contra quién vamos, pero nunca sabemos quiénes somos, nunca sabemos quiénes son nuestros aliados, y eso es lo que nos hace perder, a mí, la dentada rueda del andar. Entonces, porque se pierden esos, y no me parece que sea casual, porque las redes de comunicación, las maneras, los formatos digitales también, operan mucho para que terminemos cada vez más aislados en nuestros diálogos. Cuando miraba, por ejemplo, antes en el backstage de la charla que comentábamos, les comentaba de este documental, El Dilema Social, habla eso, de cómo el algoritmo te recomienda más cosas y uno se va atomizando más, y uno se va atomizando, y cómo dialogamos, porque yo al final del día necesito que, no convencer a mis amigos, a mis amigos y amigues, de qué derecho o qué ley, no, yo necesito convencer a quien está en contra, y si no tengo ese diálogo, ¿cómo lo hacemos? Y mientras más nos vamos atomizando. Entonces, me parece que también cuando hablamos de redes sociales y de la manera en la que lo utilizamos, tenemos que ir un poquito más allá y entender de que las redes sociales, no es, no es que ahora en 2020 vino un Adam Smith a decir la mano invisible del Instagram, y yo de repente voy a hablar de calefones, porque es mi trauma actual, y cuando Instagram me recomienda un calefón es como, oh, la mano invisible de Adam Smith ha entrado en mi Instagram. Entonces, nada, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con entender nuestras contradicciones, entender nuestros puntos incómodos, y la verdad es que sí, yo puedo escribir, o sea, yo como periodista, escritor y mentiroso y porteño, haciéndome auto mala fama, me gusta que se haya reído Ingrid, puedo mentir, puedo escribir un discurso tribunero, puedo decir quién no, quién sí, lo puedo tuitear, y voy a obtener más seguidores seguro. Ahora, yo no sé si a los fines prácticos va a servir, porque sabemos a quién cancelar, porque sabemos a quién atacar, a quién decir, bueno, vale preguntarnos los fines prácticos para nosotros, ¿no? Para nosotros como individuos y como movimiento, creo. Sí, totalmente, estaba escuchando y cierra muy bien todo lo que estuvieron diciendo, es como que parece que estuvo armado, pero no, claramente sabemos donde estamos parados, paradas y parades, leemos, y en esto retomo a Ile, porque me parece que estamos en ese lugar desde nuestras experiencias, que es pensar la comunicación como un derecho humano, y entender muy bien cuando proyectamos con quiénes trabajar esa necesidad de pensarla como un derecho humano, y eso involucra a medios, cuando sos periodista escribiendo al respecto, involucra a especialistas en educación y personas que trabajan con comunidades cuando piensan en plataformas como Wikipedia para visibilizar, para dar voz, para registrar, para documentar, para liberar, es decir, es muy importante saber dónde estamos parados para pensar los proyectos y para defenderlos, obviamente, porque tenemos un montón de fundamentos para defenderlos, tenemos leyes internacionales en donde anclarlos y tenemos procesos históricos para poder, digamos, para poder estar parados ahí, pero es súper importante recordárnoslo y también plantearlo a audiencias que quizás no lo están pensando de esa manera y a las que no queremos cancelar, sino que queremos dialogar, como decía Lucas, y me parece súper importante porque el rol de, sobre todo de Wikimedia, es muy necesario, para nosotras es muy necesario pensarlo desde ese lugar, el diálogo con actores que quizás se piensan desde otros espacios y con otras trayectorias, pero que existe la posibilidad de dialogar, y no quiero que quede tipo naif, porque yo entiendo perfectamente que los territorios se disputan, sobre todo los territorios digitales, pero hay una necesidad de que la comunicación sea accesible para todos y todas y para todes, y eso es un derecho humano. Bueno, para cerrar, porque ya nos estamos extendiendo y a mí me parece súper interesante y son debates muy necesarios, por eso son diálogos urgentes, que todo el tiempo los estamos dando, quizás preguntarles, porque internet es re lindo, internet es la cápsula del tiempo, como decía Lucas, es un espacio como es la bajada de Wiki Derechos Humanos en un lugar donde se construyen memorias en los territorios digitales, pero bueno, obviamente hay desafíos, hay incomodidades, hay contradicciones con las que trabajamos todo el tiempo cuando pensamos los proyectos, porque no nos podemos olvidar de eso en ese sentido, entonces quizás preguntarles a ustedes qué desafíos, no hace falta que entremos en puntear uno por uno, pero quizás algunos que tengan como mucho más presente, porque justo en este contexto se nos estalló en la cara, qué desafíos tenemos como muy presentes al pensar estas visibilizaciones, estas luchas, estos diálogos en internet que siempre generan, digamos, siempre problematizamos, porque es necesario problematizarlos, entonces cuando hablamos de disidencias, cuando hablamos de luchas de los feminismos o de los movimientos en general de las comunidades históricamente vulneradas, qué estrategias pensamos para poder encarar esos desafíos, en primer lugar qué desafíos ustedes ven y qué estrategias hoy quizás son las que más tienen a mano para poder seguir visibilizando, porque más allá que identifiquemos desafíos nuestro objetivo es visibilizar, entonces bueno, para poder cerrar con una perspectiva que siga problematizando este contexto. Yo pienso que desde Wikimedia y un poco tomando lo que Luli decía así como riéndose como no quiero sonar la índice que Wikimedia es como el mundo de todo eso, pero yo creo que sí, o sea, que el desafío es en primer lugar el poder efectivamente contribuir a esa polifonía de voces, yo creo que eso es un fundamento importantísimo, hermoso, movilizador que tiene el movimiento, pero que es necesario seguir haciéndolo carne, o sea, yo creo que es un desafío permanente, por lo tanto yo creo que el desafío es poder lograr una mayor polifonía de voces, poder al mismo tiempo incorporar los territorios, que era lo que estábamos hablando al comienzo, o sea, particularmente en lo que respecta a las disidencias, lo que nosotras hemos intentado trabajar un poco más es poder diversificar las experiencias que se visibilizan, poder dar cuenta de la especificidad de esa experiencia en los distintos territorios, de las relaciones que también se dan entre esas experiencias, de manera de no reproducir ojalá una imagen hegemónica de lo que es la disidencia, creo que también el desafío es poder seguir construyendo redes, efectivamente un poco lo que decía Lucas, o sea, hay una atomización enorme, hay una atomización importantísima, no sé si en el caso de Chile como que será más, pero un poco como el chiste que nosotros tenemos es como puta, como a los fachos no les cuesta nada ponerse de acuerdo, y a las izquierdas nos cuesta así como un mundo y vivimos como en la cultura de la cancelación como de los unes a los otros, y eso últimamente lo hemos visto un montón, entonces creo que otro desafío importante al menos desde nuestro lugar como Wikimedia es poder contribuir a generar redes y articular esas redes y el último desafío que lo abordamos bueno, mucho en lo que fue el Wikifeminista que se viene en las próximas sesiones y que creo que es un desafío importantísimo es poder transformar cada vez más también las estructuras para justamente darle historicidad a Wikipedia, o sea, yo creo que como dicen las chicas, Wikipedia es un proyecto donde es posible la democratización donde es posible en cierto modo incluso diríamos como la revancha así como de las más invisibilizadas de la historia pero creo que eso requiere que generemos espacios para dialogar y poner en tensión ciertas estructuras que a lo mejor a veces obstaculizan un poco eso, obstaculizan la representación en primer lugar y por lo tanto eso, o sea, yo creo que esos espacios tienen que estar que tienen que estar desde lo pedagógico, es decir, poder convencer a otros desde una manera pedagógica para poder avanzar hacia transformarlo más y poder hacerlo más aliado de estos propósitos democratizadores de los que estábamos conversando. Yo adhiriendo obviamente a eso creo que a mí lo que más me preocupa hoy en día y lo considero como urgencia es cómo dialogar ante los discursos de odio y no solamente ante los líderes de odio los popes las cabezas porque comprendo que hay una dinámica de hidra ahí de que se corta una y aparecen nueve digo hay un contexto de odio muy grande un contexto de odio nutrido por la desinformación digo el contexto de odio como decía anteriormente no nace de la nada hay una digitación entonces me preocupa mucho cómo dialogar sobre todo porque cuando veo que del otro lado lo que me desean o por lo que articulan o por lo que se mueven es para eliminarme sea física identitaria o comunicacional o como sea mente es muy complejo entonces hoy en día es creo que lo que más me preocupa me preocupa también que comprendamos dos cuestiones una es que nuestra urgencia no es un trending topic digamos que las situaciones lo que pasa duran más que un trending topic Black Leap Matters por ejemplo digo como tomándolo mirándolo desde una distancia qué pasa entre que llega ese apogeo de las redes y luego cómo se continúa de dónde viene la urgencia lo cito como ejemplo como estructura pero nos pasa un montón digo yo sé que se viene ahora el primero de diciembre y seré la vedette de todos los llamados de los medios o de los fotógrafos progres que quieren hacer algo sobre VIH y de vuelta llego a de Troya iré a articular a conseguir pero digo las urgencias no duran lo que un trending topic tienen otra realidad tienen otra cuestión también eso con respecto a nuestros trabajos periodísticos que sean llamados a la acción no alcanza con compartir una voz a veces estamos haciendo las notas estamos compartiendo estamos escribiendo estamos hablando estamos escuchando y me pregunto ¿alcanza? sin duda es una parte del engranaje pero alcanza alcanza a decir el número de personas muertas en tal periodo es muy doloroso y siempre bueno como esto articularlo con la acción con siempre porque si no somos soy activista del post soy un activista del retweet y un activista del retweet y me parece muy preocupante desde ese lugar y por último creo que sin interseccionalidad no podemos no vamos a poder avanzar hoy en día yo estoy formándome y aprendiendo muchísimo en todo lo relacionado al activismo ecosocioambiental tanto con jóvenes por el clima joca que tienen muchísima información y un accionar político súper interesante como compañeras de territorio como por ejemplo leo mucho no sea soy mujer colla a las compañeras de mujeres del movimiento de mujeres por el buen vivir y es aprender y es compartir y todo pero digo como y a la vez siempre cuando charlo por ejemplo con los jóvenes del cambio climático les digo por un lado como puto yo sé que necesitamos un mundo donde vivir yo sé que suena obvio pero necesitamos este medio ambiente y demás pero por otro lado yo no voy a luchar porque ese mundo a habitar o ese mundo que estamos habitando sea un mundo en el cual las trans y travestis sigan teniendo un promedio de 35 años de vida yo no voy a luchar no voy a hacer un compost para que el mundo lo disfrute un machirulo de mierda mientras a mí me falta medicación VIH entonces si tu mundo va a ser así pero o sea seguí por eso creo que esto se retroalimenta y a la vez no podemos no ser conscientes de la urgencia pues ya no es luchar por un mundo mejor no es reducción de daños porque ya estamos en la mierda estamos en la cagada incluso aquí en Argentina estamos luchando porque no venga la granja con chanchos bueno yo no quiero que esté en ningún lugar del mundo una cuestión que puede crear una nueva situación pandémica zoonótica entonces ese diálogo ecosocioambiental tiene que estar pero a veces ese diálogo ecosocioambiental no puede estar lejos de lo LGBT de lo feminista de lo transfeminista y demás entonces sin interseccionalidad yo creo que no que no podemos seguir planteando estas situaciones eso es más o menos como mi planteo estamos totalmente de acuerdo con los desafíos yo justo bueno hace unos días tuve unas reuniones con mis compañeros y compañeras de trabajo de los medios donde estoy y creo que está como todo el tiempo pensar esto de bueno cómo cómo seguimos ampliando y entablando el diálogo con otros para que esto no sea siempre una charla entre quienes estamos ya convencidos y de acuerdo de lo que estamos hablando cómo nosotros desde los medios ampliamos nuestra agenda nos anticipamos a la agenda a lo que no es simple digamos pero que bueno que es parte de nuestro trabajo para poder llegar antes a temas que dentro de meses o de un año es lo que se va a estar charlando y poder anticiparnos a eso verlo tejer esas redes eso me parece que es clave que es algo también con lo cual con esto que venimos hablando las redes a veces son un poco tramposas ¿no? esto de que siempre el algoritmo nos está mostrando siempre aquello que nos va a reforzar nuestras ideas y nuestras convicciones y lo que pensamos entonces también hay que ver de qué forma vamos desentrañando esas trampitas que nos van dando y también me parece importante que es algo que nosotros nos estamos planteando también digamos específicamente algo que nos pasa en periódicas que es un medio que tiene poquito más de un año y se ha podido instalar en la ciudad y en la zona y somos referencia para cuando cuando hay mujeres en situaciones de violencia bueno ¿qué pasa con todas todas aquellas mujeres disidencias que ni siquiera tienen un teléfono con el cual conectarse ¿no? y llegar a leer todas a leer y ver todas estas campañas hermosas que nosotros podemos hacer y todos estos artículos increíbles y las fotos que visibilizan y demás que tenemos que seguir haciéndola porque de eso lo que estamos trabajando lo que nos gusta lo que nos dedicamos lo que mejor creemos que sabemos hacer pero pero me parece que de nuevo digamos pensando en esta comunicación como un derecho humano y estamos pensando en un periodismo en medios en plataformas que sean transformadoras hay un territorio 1.0 al que no tenemos que descuidar y al que tenemos que articular con estas redes digamos entonces bueno no sé estamos pensando un mapeo de organizaciones que eso sí va a ser digital y va a ser hermoso pero donde se podamos referenciar hasta al propio Estado que no sabe cómo llegar a un barrio y es el que tiene los recursos decirle mira acá te hicimos un mapita y está esta organización con la que podés hablar para llegar a esta mujer que necesita irse de su casa para que no la maten entonces me parece que eso también es un desafío sobre todo cuando trabajamos en este nivel de urgencia que por ahí lo que decía Lucas bueno se terminó o lo que nos pasa también a veces con bueno ni una menos o si tal o este hashtag y todo el mundo habla de esto qué pasa qué pasa por fuera de esto cómo llegamos a también a no sé a mujeres que no el feminismo todavía es una mala palabra pero que necesitamos estar ahí necesitamos acompañar y brindar herramientas me parece que sí que son muchos los desafíos de los que también tenemos que pensar eso qué hacemos en los territorios fuera de lo digital con lo digital acompañando claramente totalmente muchas gracias y así Lucas y Ro yo creo que Luis va a compartir esta idea de no quedarnos en lo digital de la realidad no es lo que pasa en las redes aunque muchas veces nos hagan creer eso la realidad está en pisar el territorio en ver lo que está pasando con esas personas cómo se están sintiendo cómo reaccionan a a lo que está a las políticas sociales en general y ahí también para ir cerrando me quedaron como resonando varias cuestiones que fueron trayendo a Colación una es la importancia de la interseccionalidad creo que ahí hay como bueno estamos todos de acuerdo de que es necesario que no estemos solos no estemos solas no estemos soles que tiene que ser algo que interpele de no aislarnos de no generar fragmentación en nuestros reclamos sino al contrario tratar de incorporar a veces gente que quizás ni esperábamos que pueda sumarse a nuestras propias reclamos que pueden ser aliades también algo que creo que está muy de moda y que tiene que ver también con esto del uso de la internet y de las redes es cómo hacemos para romper ese algoritmo porque como todos decían les seguimos hablando a los que ya están convencidos a las personas que ya sabemos que nos acompañan y creo que esa es una tarea que es muy difícil porque también uno tiende a uy a bajar ¿no? de decir bueno no esto no lo quiero escuchar no lo quiero oír y al mismo tiempo está como sumando datos a ese algoritmo que nos va a decir bueno a este no le va a interesar este este no va a escuchar y parte también de dar la discusión es bueno saber qué es lo que está pasando del otro lado y poder tener un poco como decía ir al principio ir a escuchar los argumentos de la gente que votaba en contra del matrimonio igualitario y tomarnos ¿no? hacer esos argumentos y desarmarlos a partir de nuevas propuestas y después algo que creo que está muy enlazado con todo lo que venimos hablando que es este derecho a la información este derecho a la comunicación que yo lo veo como un derecho a la cultura ¿no? un derecho al acceso a la cultura que tenemos todos por igual un derecho a vivir pero que en nuestros contextos a vivir digamos las manifestaciones sociales a vivir lo que lo que pasa en nuestros entornos pero que no sea solo desde lo digital que tenga este enraizamiento en el contexto en lo que nos pasa en las calles en los territorios como para ir cerrando para mí esto pensar en internet como un espacio también donde construimos memoria ahora cada vez decimos más internet nadie resiste un archivo en internet antes decíamos nadie resiste un archivo ahora decimos nadie resiste un archivo en internet nadie tiene olvido en internet de lo que sucede y al mismo tiempo cómo podemos usar internet a nuestro favor ¿no? y generar esos espacios de comunicación esos espacios de memoria esos espacios para romper con esos discursos hegemónicos Luri te doy paso Gracias Coti bueno no tengo mucho más que agregar me quedo con lo que comentaba Ile que también en contexto de pandemia es como que parece que de repente nos volvió a refregar en la cara que claramente hay un montón de personas en mi caso que estoy en el ámbito de la educación un montón de chicos chicas y chiques que están completamente por fuera de acceder mínimamente a la información desde cualquier tipo de dispositivo porque no pueden hacerlo y por eso cuando Ile hablaba recordaba una frase que estaba buscando quién la decía pero no la encontré pero sí me acuerdo de la frase porque la cité muchas veces que es que las ideas piensan donde los pies pisan y yo creo que a partir de eso es por eso que nunca puedo dejar de lado el territorio cuando pensamos un proyecto cuando pensamos una experiencia y si no podemos llegar al territorio con el dispositivo nosotras personas de alguna manera u otra podemos estar en el territorio y leer el territorio y saber de qué manera estar en ese espacio entonces creo que acá quienes estamos presentes podemos lo hacemos y no pensamos los proyectos sin hacer eso y creo que eso es importante para cualquier experiencia que permita o que intente intervenir territorios digitales desde una perspectiva de derechos humanos sin olvidarnos desde dónde estamos parados porque si no no vamos a llegar a muchas personas sabiendo nuestras cuestiones puntuales de conectividad que son muy urgentes así que muchísimas gracias Ro muchísimas gracias Lucas y muchísimas gracias Ile la verdad que siempre es un placer encontrarles en las calles en las aulas en los espacios digitales y en muchísimos otros territorios que compartimos así que les agradecemos y nos encontramos en otro episodio de diálogos urgentes que siempre hay urgencias que charlar gracias 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 por ver el video